Gracias a todos por su participación y porque cuando dimos cuenta de que el niño es talentoso, ¿verdad? Gracias por este premio. Buenos días a todos, gracias por este premio. Gracias por el premio, estaba muy feliz. Muchas gracias por el premio. Muchas gracias por el premio. ¡Puéramos que los niños tomen muchas fotos!